Hoy en la serie especial Santa Faja exploramos los mitos en torno a esta prenda íntima y sobre todo si es realmente una prenda que logra moldear el cuerpo y que en el proceso puede ayudar a perder peso. Kiki Usales habló con una entrenadora, habló con un cirujano y varias usuarias y verán aquí lo que descubrió. Judith Camacho pasó por dos embarazos y las fajas fueron sus grandes aliadas. Siempre fui una persona que no tenía una buena postura, la faja me obliga a estar derecha y también vi una mejoría a nivel de mi cintura, vi que la piel se pegó o se adhirió más al músculo y por ende tenía una mejor cintura. Buscando tener esa cintura de avispa, muchas mujeres se matan en el gimnasio usando fajas. De las cosas que más queremos las mujeres es ver marcada la cintura. Convencidas que al transpirar en la zona fajada pierden grasa abdominal, pero malas noticias. Completamente es una moda porque alguien famoso las usó, pero en realidad no están haciendo nada. Cuando tú estás botando líquido, igualmente ese líquido lo recuperas una vez que te quitas la faja, que terminas de hacer ejercicio y que tomas agua. Existe otra creencia de que las fajas ayudan a perder peso. Las mujeres se lo ponen, por ejemplo, para apretar un poquito más y para limitar el alimento y no poder comer. Hay posibilidad que sí puede ayudar a bajar de peso. Eso sí, jamás una faja puede apretarse demasiado. Ella no va a poder resistir la corta respiración, la limitación de su respiración, porque apretando la faja tanto empuja los pulmones y lo comprime. ¿Y qué hay de la nueva tendencia de estas fajas de látex? Muchas lo usan durante el día, pero atención, quizás no sea una buena idea. Yo las recomiendo cuando terminan de hacer ejercicios, que los músculos están todavía en tensión, están las fibras musculares abiertas. Entonces, la piel se fija en el músculo. Lo recomendable es usarla dos horas al día. Según los expertos, solo las fajas de licra pueden usarse durante todo el día. Ahora, la pregunta del millón. ¿Puede la faja moldear el cuerpo de una mujer? No, la faja no va a ayudar a moldear la figura de un paciente que no ha tenido cirugía. Sin embargo, nuestra entrenadora nos dio más esperanzas. Definitivamente sí. Pueden moldear la figura de una persona, por supuesto, junto con una alimentación saludable. Y haciendo ejercicio cardiovascular, haciendo ejercicio con tus pesas correctamente, la faja ayuda muchísimo. Y otra razón por la cual a veces se recomienda usar fajas durante los ejercicios físicos, es porque supuestamente si una persona tiene una lesión en la espalda, ayuda a agarrar, de manera que no vaya a haber un desgarre cuando se levantan pesas. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.